ubicar ahora en un sector de la capital guatemalteca los bomberos voluntarios son los encargados de atender esta emergencia específicamente se trata de un incendio en la octava calle y 14 avenida de la colonia Quinta Samayoa es la zona 7 de la capital guatemalteca varias de las pertenencias que estaban en el interior de este inmueble han quedado literalmente reducidas a escombro los bomberos voluntarios llegaron en poco tiempo pero lamentablemente las llamas ya estaban prácticamente destruyendo todo su paso esta imagen muestra justamente como el fuego incluso alcanzaba varios metros y vemos justamente cuando los bomberos llegan y están batallando contra las llamas vea usted salía de la puerta el fuego redujo a escombros lo que había en el interior de este inmueble octava calle y 14 avenida de la colonia Quinta Samayoa en la zona 7 de la capital